Alan Moore, el autor de varios de los cómics más influyentes de toda la historia, dijo una vez con mucha seriedad que los superhéroes eran la nueva mitología de nuestra sociedad. Es decir, esas figuras e historias que guían la moral como las creencias y ponen la meta a las que las personas promedio deberíamos aspirar. Seis años después de que Alan Moore dijera esto, en Europa del Este estalló una terrible guerra que conmocionó al mundo, y en las redes sociales, donde entre muchas cosas se vio algo tan surreal como la misma serie de The Voice. Gente que veía y entendía el conflicto como si se tratara de una nueva película de los Vengadores. Gente hablando con mucha determinación y mucha energía sobre cómo los superhéroes de existir cambiarían la situación y traerían justicia de verdad. Y varios comentarios más que trataban a una crisis tan compleja y dolorosa como si fuera otro mega espectáculo de Disney. Hoy vamos a hablar sobre lo que The Voice dice, y vaya que dice muy bien, sobre nuestra sociedad. The Voice es una serie que podría haber tenido una gran primera temporada sin necesidad de tener un mundo congruente y una ideología bien construida. La verdad es que le bastaría con ser una parodia sobre los superhéroes basada en sangre, vísceras y comedia. Sin embargo, dos o tres temporadas lo hubieran quedado demasiado grandes. The Voice no es una parodia, es una sátira. Sí, justo como los dibujos y cartones políticos. Una caricaturización que exagera las características de algo o alguien para que a través de la risa y el absurdo podamos reflexionar y ver sus defectos y contradicciones. En la serie, el personaje más caricaturizado no es Superman a través de Homelander, o la Mujer Maravilla, o el Capitán América. No, el personaje más exagerado y caricaturizado es, o mejor dicho, somos nosotros, el espectador. Las masas cautivas que miran redes sociales, películas y otros productos de entretenimiento en un mundo dominado por el poder mediático de megacorporaciones que con mero entretenimiento impactan influencia en la cultura del mundo. En la serie, Vogue no es una gran institución benéfica donde los superhéroes se juntan a hacer el bien, sino una empresa de medios. Una que principalmente hace dinero con los superhéroes y sus contenidos alrededor de ellos. Una empresa que para lograr algo así, tiene que, satíricamente, a pesar de tener un lado oscuro y hacer todo por dinero, actuar de cara al público como si no fuera así. Sino más bien, aparentar que busca algo bueno por la sociedad al sumarse a todas las causas, a todos los discursos sociales. Porque como pasa en la vida real, los compradores, más que consumir productos, consumen historias, personalidades, narrativas. La empresa tiene que ser parte de un teatro donde tiene que fingir que está apoyando el movimiento, está apoyando el bien de la sociedad o, por lo menos, está apoyando el medio ambiente. Por eso, más que un Superman malvado, un Superman perverso, nosotros somos la principal caricatura de The Boys. El público que puede estar más obsesionado con el nuevo noviazgo o la nueva pelea entre dos celebridades, que con el hecho de que el ejército admita en sus filas a seres superpoderosos no entrenados, controlados por una corporación privada fundada por nazis. Porque, para The Boys, lo que más pone en peligro al mundo, no es una amenaza externa como un alienígena con poderes divinos que podría volverse contra la humanidad. Sino una amenaza que nosotros mismos permitiríamos que fuera creada, y que luego permitiríamos, y hasta aplaudiríamos que creciera más y más. Gracias al culto a la personalidad, que todos los días vemos en nuestra realidad, en el que celebridades, o hasta políticos, son convertidos a través de las pantallas, el marketing, la propaganda y el espectáculo, en algo más que humano. En objeto de adoración de un público que considera que son superimportantes para el mundo y para su vida, y otras veces los ve como seres perfectos, y en raras ocasiones puede llegar a verlos como salvadores, con capacidad para resolver todas las respuestas del mundo. ¿A qué vida debería aspirar? ¿Cómo vamos a solucionar los problemas del mundo? ¿A quién debería parecerme? ¿Qué tratamiento o cosa amará más saludable y exitoso? Sí, así como si las celebridades, políticos y otros más en el mundo del espectáculo, fueran como superhéroes, o como si los superhéroes de la ficción, fueran los nuevos mitos de nuestra sociedad. ¿Alguna vez el teatro griego con sus puestas en escena, o el arte sacro con sus grandes pinturas, fueron los medios que difundían e inflamaban las creencias del pueblo? Hoy todas esas cosas, hasta cierto punto, ya no son estrictamente necesarias, porque en la televisión y el internet se puede ver la misa, programas de televisión religiosos, telenovelas, youtubers, influencers, celebridades, chismes y películas. Algo que sí, hoy se nos hace como la cosa más normal del mundo, pero que en realidad es un fenómeno bastante extraño. Es que, si traducimos este fenómeno a cómo sería si se hubiera dado en tiempos pasados, sería algo como que en los teatros griegos, después de terminar una obra sobre algún mito de un héroe, un tipo se parara en el escenario a enseñar y narrar cómo fue su desayuno. O que inmediatamente después de una misa, el bufón del pueblo hiciera una rutina cómica, todo sin que nadie en el público hiciera alguna pregunta, o se confundiera, como si fuera la cosa más normal del mundo. Este es el fenómeno de la desacralización de la imagen, una consecuencia nacida de que aquello tan serio, sagrado y artístico, ya no está conservado o difundido dentro de un medio o lugar especial y oficial, sino que como ahora uno puede ver una investidura presidencial, un video chistoso de gatos o el anuncio de una guerra mientras se hace del baño en una misma pantalla, los significados y la esencia de las cosas terminan mezcladas en un flujo banal e infinito de imágenes, que hacen que la gente, hablando de una guerra que acaba de estallar, la ignore, para hablar de una película que acaba de estrenarse, y que luego ignoren a la película, pues para ponerse a hablar de los problemas y la vida de las celebridades que actuaron en la película, y al final lo que más perdure en el discurso público, pues, no sea una gran comprensión sobre la guerra, la película o la vida de las celebridades, sino puros memes y algún otro comentario suelto. Por esta hiperrealidad donde lo real se mezcla con lo real hasta un punto en el que ya no sabes que es real y que no lo es, no es que la política intente parecerse al espectáculo para aprovechar su gran poder, sino que la política ya es parte del espectáculo. Por lo que no es difícil ver a políticos actuando como si estuvieran en una película o actuando como influencers, o bueno, actores que se han vuelto presidentes del país más poderoso del mundo. En otras palabras, si en el mundo real hasta los más poderosos han sido devorados por la sociedad del espectáculo, no sería extraño que lo mismo pasara en un mundo de superhéroes. La historia de un Superman malvado no sería tan aterradora, surreal y o perturbadora, si no fuera porque toda esa historia ocurre en un mundo que, por lo que les acabo de decir, se siente realista. Homelander no es como es, porque tenga un objetivo salido del mundo de los cómics, es decir, no intenta dominar el mundo o destruirlo. No, Homelander es tal como lo dice el propio Stan Edgar, un producto defectuoso, algo que puede sonar pequeño y sencillo, pero realmente es muy importante para el mundo de The Voice. Homelander no es el producto defectuoso de un experimento, no, el experimento salió bien. Homelander es el producto defectuoso de un negocio. Homelander sería simplemente otra historia de otro niño al que empujaron a un mundo de espectáculo y de poder, un auge en blanco obligada por sus padres, o en este caso sus creadores, a convertirse en un producto de entretenimiento con el único fin de generar fama y riqueza. Básicamente, algo muy parecido a varias historias de niños actores de Hollywood. Es por esto que Homelander es un ser narcisista, manipulador y completamente desapegado de cualquier humanidad que hubiera podido tener. Alguien que hará lo que sea con tal de cumplir el objetivo que en primer lugar fue lo que lo deshumanizó y lo condenó de niño. El objetivo de ser amado y adorado por el público, hasta un punto en el que deje de ser considerado y tratado como un ser humano. El filósofo Guy Debord llamó a todos estos fenómenos la sociedad del espectáculo. Una sociedad en que las imágenes del espectáculo se transforman en la guía de la gente para entender su propia realidad. Algo que trae como consecuencia que la imagen, por más irreal que pueda ser, sea tratada como la verdad. Lo que al final lleva a la sociedad y a los individuos no solo a ser influenciados, sino guiados. Por las imágenes de las películas, las vidas de las celebridades, la vida de los influencers, los memes o los videos de internet. Básicamente un mundo donde los medios de comunicación han obtenido el poder para crear y deformar nuestra realidad. Por esto es por lo que The Voice, no solo es una serie sobre los superhéroes, sino también una serie sobre nosotros. Y sobre el mundo tan frívolo y oscuro que emerge alrededor del espectáculo y el poder. Sobre las expectativas e imágenes que nos hemos hecho de los superhéroes. Y como si sí fueran reales, probablemente no serían esos individuos superhumildes y apegados a la realidad que muchas veces nos imaginamos. Si no seres que tan pronto se pusieran en traje, serían perseguidos por las masas sin importar que se estuvieran poniendo en peligro con tal de poder sacarse una foto con ellos. Individuos que muy probablemente la tendrían muy difícil para tener una identidad secreta, porque la admiración de la gente haría que revisaran hasta el más mínimo detalle de ellos para poder encontrarlos. Personajes que no podrían escapar del espectáculo, porque serían interminables podcasts, videos y entrevistas sobre ellos o con ellos, donde a la par que les preguntan sobre temas tan densos como Dios o las guerras. También les preguntarían sobre temas tan banales como cuál es la mejor galleta o su película favorita. Tarde o temprano les odiarían por alguna decisión en su traje, por alguna opinión, por estar o no estar en una catástrofe. Tarde, básicamente por no ser omnipotentes, por no estar en todos lados. Simplemente, como ya ocurre con un montón de cosas en nuestro mundo real, para que estos superhéroes pudieran ser considerados héroes reales, primero tendrían que ser parte de la irrealidad del espectáculo, de las pantallas, de las puestas en escena, esa que vemos todos los días en las pantallas. Entonces, digo, ¿no es acaso eso lo que ya pasa con los políticos? Con esas personas que en el mundo real son muchos los que esperan que les salven. De este modo, siguiendo esta lógica, no todos, pero quizá muchos de estos héroes terminarían siendo algo bastante parecido a las celebridades en el estilo más hollywoodense posible. Por esto, para concluir, los superhéroes como Spider-Man, Batman o Superman, no pertenecen a nuestra realidad. Pertenecen a las ideas, a los mitos, para inspirarnos a ser mejores y hacernos reflexionar sobre nuestro mundo. Porque como nos muestra The Voice, si fueran reales de verdad, haríamos lo imposible para hacerlos irreales a través de nuestras pantallas. ¡Gracias!